Buenos días, soy Joaquín Cañabate, soy técnico comercial de Cajén y quiero enseñaros el pimento Messi. Messi es una variedad de dulce italiano para recolección en verde. Se caracteriza por tener el entrenudo corto, una floración muy precoz y un excelente cuaje con blanqueo, por lo que la hace idónea para plantaciones tempranas y medias. Se recomienda llevar un abonado nitrogenado y en los meses de más frío abrigar el cultivo con un doble techo. Los frutos de Messi se caracterizan por tener un excelente color verde y un excelente brillo. Además, esta variedad es muy homogénea durante todo el ciclo. También posee tolerancia a espote y una gran capacidad de rebrote. Si quieres plantar el auténtico dulce italiano, contacta con nosotros.